...derecho, aquí está Gringo Castro, el Pochinsua, Pochinsua ya ganó. Sí, sin duda, con una marcada línea de cuatro en el fondo, con Gandolfi Mosquera, Matellani, Cristian Díaz, cuatro volantes, dos de ellos por el centro y más de recuperación, como es del caso de Andrés San Martín y del capitán Castiglioni, el que juega abierto por izquierda es Jacuzzi, por derecha Diego Villar, y al frente ya decías como un enganche. ...con Rodrigo López, pica Cabañas, aquí está Pochinsua, Silva viene por derecha, ¡qué buen centro! ¡qué buen centro! ¡Gol del América! Participa muy bien en la elaboración y en la circulación de la pelota, hasta que abren para el Pochinsua, que recibe de pierna izquierda y toca justo a la llegada de Cabañas a la espalda de Matellani, que le mete un frentazo que pasa arribita del muslo de Cuenca, que no reacciona a tiempo. Aparece ahora, ahí está Insua, Rojas le tocó el balón, otra vez se mueve, otra vez se mueve Cabañas, fuera. ...de aparece Arguello, tocando fácil para Insua, que ya se mueve por el centro. ...en la cancha de las técnicas. Este técnico Alfaro es buen técnico, habla muy bien, se expresa muy bien, muy amable, muy decente. Viene de estar trabajando en Cuerna, que alcanzó a sacar servicio, buscaba Calderón. Otra vez tiene el balón América y otra vez Insua, tratando de hacer túnel de lujo y sigue peleando. ...viene Cocho Insua, cabezazo defensivo de San Martín, todavía la tiene América, América presiona, vámonos a la derecha, fuera de juego. Fuera de juego Insua, Insua, se ve que trae ganas Insua. ...y aquí viene América, vean la parte, el taconazo, viene Insua, viene Insua, viene Insua... ...le faltó espacio para la maniobra, ¡qué jugada hizo el América! Extraordinaria la jugada, la verdad, que arranca el Cocho Insua pegado a la banda, primero la pisa, limpia muy bien la zona, juega de pared... ...toca para Cabañas y Cabañas de Taquito, se la da el espacio y le mete mucha fuerza, aguanta la investida. ...el torneo sudamericano, parece enjaulado, atención, atención, aquí viene Cabañas, atención, el servicio, Rodrigo, ¡el remate! Silva, más tirado a la izquierda, prefiere venir con Davino, tenían a Rojas solo, pero otra vez con Insua, allá va, allá va Rojas a sumarse al ataque. El gringo la tiene Insua, Silva por izquierda, prefiere jugar con Rodrigo, eso era falta, ¿eh? La verdad es, cuando viene Insua, en medio de cuatro, difícil, claro... ...por arriba, ahora la primera jugada fue desviada por Davino, pero el Caldera se hizo de ella en segundo... ...se mueven por todo el área, aquí está el servicio, el remate que no... ...inclusive intenta tirar a su gente, muy buen control de Rojas, y América trata esto, ¿no? ...de volver a controlar, de volver a tener el balón, aquí viene Insua, el pocho, ya arrancó Rodrigo López... ...toca con Ricardo Rojas, aquí está Insua, sale Insua, saliendo de muy atrás, ahora falta. Hay una gran distancia entre la línea de defensores de América y los atacantes, los medios se desesperan, no vienen, no se acercan a poder darle una salida. No hizo daño, Ibrailovsky les pedirá que vuelan a hacer lo mismo, ¿no? Bueno, ahora sí me parece que Insua se dejó caer, ¿no? Se levantó rápidamente. No, los jugadores son muy vivos, saben que el árbitro no anda bien y lo quieren. Un arquero de experiencia. Insua, el que ha aparecido poco adelante es Rodrigo López, ahora el jugador de América, como debe de ser correctamente el técnico. Viene, viene el pocho, trata la cantidad de jugadores que se van a agarrar y no va a pasar nada. Aquí está Insua, preparan jugada. No, la devolución fue, intenta salir, aquí viene América. No, no hubo falta, ningún problema, pero controla, aguanta con Aso. Insua, Cabañas, Cabañas que no puede controlar la media vuelta, se la está tratando de acomodar. Aquí viene Silva, centro, buscando Insua. Todavía la tiene América que está lanzándose en el arranque de este segundo tiempo. El pocho controlando. Ahí está Arguello, ya la tiene Arguello. Servicio de Arguello, entregó un contrario, América presiona. Germán Villa, Insua, se equivocó el pocho. No comete faltas innecesarias, o cuando menos trata de no cometerlas, se agrupa bien atrás y no se regala. No va a ser fácil, yo creo que va a ser importantísima la... Al moverse le entiende bien el movimiento y que puede generar peligro. Esta es buena. Qué bien llega Insua, qué bien llega Insua. Hernán la tiene, Mosqueras. Cabañas, sigue Cabañas, centra Cabañas. ¡Insua! A otra intensidad, porque Ricardo Granz le está permitiendo meter la pierna de más, pero la América está sacando el temperamento. Sí. Y aguanta Cabañas y le dice ahora pégale, ¿no? Sí, 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 muy bien por la... el pase de Castro parecía corto, parecía difícil. Y salieron los 20 o 30 aficionados del Arsenal que están en la tribuna. Aquí viene América, buscan... En un disparo lejano, intentó Jacuzzi. Dos a dos está el partido en la cancha del Estadio Azteca. Y América busca por todos lados otra vez el pocho Insua. Vino la gran reacción tres minutos después y ahorita el agua parece que se... Seguramente será una fortaleza ahí atrás. Todo se originó en un balón que se perdió y nos han presionado, Gustavo. Ya está en el terreno de juego, Raúl. Sí, mano. Es mano y Mosquera estaba amonestado. Está amonestado. Es lo que le reclama Federico Insua. Era lo que reclamaba el pocho Insua que viene con este disparo. Está solo, completamente solo. Le da el balón a Insua, llega Calderón, tocó. Demasiado largo, demasiado largo. El pocho Insua está por izquierda. Aquí vienen con Insua, demasiado largo. América está presionado y no está tocando. Está tocando bien el balón. Quedado largo. Trata, trata el ruso. Partido de ida va ganando de visitante. Aquí viene Insua para cobrar la falta. El servicio. Ya está ganando en el Azteca. En fin, en Brasil. Ha ganado en varios escenarios importantes. Solo le queda por marcar una montonamita. Dijo que su asistente le marcó el fuera de lugar. Fue muy gráfico. Todas hacia el centro, donde está Insua, que toca muy bien. Menos de 10 minutos y a ver cuánto añade el señor Ricardo Gran. Se le quedan a la médica. Viene Rojas. Viene Rojas. Con placencia de la ruta. Aquí viene Insua. El disparo de Insua de lejos. Hacerles otro. Aquí viene América. Atención, la tiene Insua. Insua se quita uno. Insua se quita uno. Lo más peligroso ha sido en un centro. Pues vamos a tirar otro centro. Aquí viene Insua. Aquí viene Insua. Me parecía que había falta. Corta, sigue Insua. Aquí está el tiro de esquina. Ha pasado. Balón al centro. El balón. Hay falta. Se habla que le mete un planchazo por atrás a Cabañas. Parecía de Rojas. La de Cristian Díaz en el choque. Ahí con el jugador de América. Aquí viene América. Aquí viene América con Arguello que viene al costado. Otro servicio. Bien Insua tocando atrás. Todavía viene Rojas. Se quita uno. Otro centro. ¡El remate! A zona donde tenía que haberle dado dirección a su remate después de la peinada de Insua.